Padres de familia y maestros del Jardín de Niños Donají, ubicado en la agencia del mismo nombre, denunciaron el cuarto robo del año en sus instalaciones, afectando la formación académica de 124 pequeños del nivel preescolar. Los padres se dijeron hartos de la inseguridad que se vive en la agencia de Donají, ya que los diferentes grupos de cholos de la zona se han apoderado de la paz y la tranquilidad del lugar. Rosalba Lucas Osorio, presidenta del Comité de Padres de Familia, resaltó que los tutores ya se encuentran cansados de los robos a las instalaciones, ya que ahora los pequeños del plantel educativo se han quedado sin material didáctico y equipo electrónico para poder trabajar. Destacó que por las noches el plantel se queda a oscuras a falta de luminarias que refuercen la seguridad. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido ningún respaldo por parte de las autoridades correspondientes. El problema que tenemos nosotros acá es que nos están robando, hemos tenido cuatro robos en esta institución y la verdad exigimos justicia, que las autoridades volteen a vernos, que volteen a ver este jardín, que este jardín tiene muchas necesidades, pero pues no contamos con el apoyo de las autoridades. Han entrado a robar el poco material que los niños tienen para trabajar, ahorita ya no lo cuentan. Las maestras en esta institución quieren trabajar con sus alumnos, pero sin material. ¿Cómo le podemos hacer? Pedimos que por favor nos ayuden. Los niños quieren venir a clase, quieren tener educación, pero así no se puede. Nos han robado las bocinas, ahorita nos robaron la pantalla que teníamos ahí, es la biblioteca donde los niños ven los programas que las maestras les enseñan. Ahorita ya no tienen nada, nos han robado la bocina, el estéreo, se llevaron hasta los libros de los niños, se llevaron todo, no tenemos nada, se robaron material de la bodega. ¿Qué están esperando? ¿Qué más? ¿Qué más nos van a robar? Antonia Gómez Hernández, profesora del Jardín de Niños Donají, mencionó que como docentes de la institución han realizado esfuerzos en conjunto con los padres de familia para poder conseguir material de trabajo. Sin embargo, de la noche a la mañana, todo se ha venido abajo por los amantes de lo ajeno. Por esta razón hicieron el llamado a las autoridades educativas para no abandonar a los pequeños del nivel preescolar. Pues sí nos ha afectado demasiado ya que son instrumentos que utilizamos nosotros para enseñarle a los niños, como son grabadoras, estéreo, bocina para trabajar con los niños en las rutinas, material bibliográfico. Más que nada inseguridad y moleste y enojo porque son cosas que nos han costado, al menos como personal, tiempo, esfuerzo, trabajo y de los papás y que hemos sacado adelante el Jardín de Niños con mucho trabajo. Y pues sí, la verdad nos da mucha impotencia el que en un tan poco tiempo ya nos hayan robado muchas cosas y nos han dejado sin nada. Con imágenes de Alfonso Vargas para MBM Televisión, Rafael Ventura.